Hola chicos, ¿cómo estáis? Soy María, María Jesús Saen, desde aquí, desde Boston, desde Estados Unidos. Os estoy grabando este vídeo. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Félix Grande por haberme invitado, por permitir la oportunidad de que pueda compartir con vosotros cuáles son mis peripecias de investigación, lo que hace una persona científica que trabaja, cuáles son sus inquietudes, para que podáis también entender e incluso, a lo mejor, bueno, pues animaros a seguir esta carrera de científica. Bueno, vamos a empezar con vuestras preguntas, que son súper interesantes. Primero, María me pregunta cuál es mi carrera como científica y como profesora de universidad. Antes de nada, comentaros y pediros disculpas si de vez en cuando utilizo algún término extraño, algún término en inglés, pero para mí a veces es difícil también traducir algún término que es muy científico, porque incluso en español suena peor. Entonces, bueno, así practicáis vuestro inglés también, que nunca viene mal, ¿verdad, chicos? Bueno, pues empecé mi carrera estudiando en el colegio de mi pueblo, de Calahorra, en La Rioja, donde allí nací, estudié el instituto allí y la carrera la realicé en Zaragoza. Allí estudié ingeniería industrial. ¿Por qué ingeniería industrial? Bueno, porque me gustaban las matemáticas, me gustaba aquello del ingenio y no sabía muy bien lo que era ingeniería industrial, pero decidí, bueno, voy a empezar, porque además tenía buenas salidas y todo ese tipo de actividades me gustaban bastante. Entonces empecé, me gustó. Realmente hice lo que ahora es el grado y el máster todo seguido. En total fueron seis años en Zaragoza. Me gustaron mucho también las matemáticas y entonces cuando iba haciendo tercero de ingeniería industrial empecé a hacer también matemáticas a la vez. Y lo que pasa es que matemáticas no la acabé porque luego me surgieron otras oportunidades y ya mi vida no daba más. Pero tengo hasta tercero de la carrera de matemáticas también. En un momento determinado viene un profesor de allí de ingeniería. Hoy tenemos un proyecto europeo con una beca. ¿Te animas? Yo quería ser profesora. Luego os contesto una de las preguntas. Entonces, ¿vale? ¿Por qué no? ¡Qué bien! Pues oye, estupendo. Me empecé a trabajar haciendo un proyecto de investigación en la universidad. Y con eso después salió una plaza como profesor en la universidad, una oposición, para trabajar como funcionario de profesor en la Universidad de Zaragoza. Y allí me presenté y allí pues me quedé. Al año de sacar esa oposición me surge la oportunidad de que el Instituto Tecnológico de Massachusetts pues viene, quiere venir a Zaragoza a montar un centro de investigación. Justo en el área donde yo estaba realizando investigación. Entonces es como, o sea, que imagínate que viene, yo qué sé, que viene el Papa a tu ciudad. Es como ¡guau! ¡Qué bien! Esto es real. Es el mit de las películas, el mit de verdad. Y sí, entonces, bueno, pues surgió esa oportunidad y me ofrecieron trabajar a tiempo parcial para ellos. Trabajar a tiempo parcial en la Universidad de Zaragoza como profesora. Y luego a tiempo parcial para este centro de investigación en Zaragoza. Que estaba creado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Que estoy muy orgullosa porque es el número uno en el mundo como universidad. Hacemos cosas muy bonitas que luego os cuento. Bueno, con todo eso, pues empecé a trabajar en este Instituto de Investigación en Zaragoza. Haciendo cosas muy bonitas para la actividad logística. Logística son camiones, son almacenes, son como, por ejemplo, pues cuando te comes un yogur, cómo llega desde la vaca, ¿verdad? Hasta que te lo comes, lo coges de tu nevera. Entonces todos esos procesos, operaciones que suceden, ¿cómo sucede? Pues detrás de todo eso hay mucha ciencia, mucha ciencia. Y en eso empecé mi carrera en el Centro de Investigación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En un momento determinado, pues surgió la oportunidad de ser la directora del centro. Y allí fui. Pero en otro momento determinado, como a los años, vino el MIT y me dijo, María, ¿por qué no te vienes a Boston? Entonces, ese fue un momento como muy crítico, ¿verdad? Porque irte a Boston era ya dejar tu país, dejar tu carrera, dejar tus amigos, dejar parte de tu familia. Y eso fue, bueno, pues un momento muy delicado. Pero me costó tres meses convencer a mi marido y a mis hijas. Y allí nos fuimos en 2018. O sea, no hace mucho. Hace, pues eso, pues casi seis años. Y aquí nos venimos a Boston, a Massachusetts. Vendimos nuestra casa, vendimos nuestros coches, desmontamos cuatro vidas y montamos cuatro vidas aquí. Eso se dice muy fácil, pero si se lo decís a vuestros papás veréis que no es fácil montar cuatro vidas en otro país. Pero bueno, con muchos desafíos, con muchas alegrías y muchas dificultades. Pero aquí estamos y estamos muy felices en Boston. ¿Qué es lo que hago ahora? Volviendo un poco a la pregunta de María, os he contado un poco mi trayectoria de una manera resumida. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues ahora, y me vais a permitir que voy a mostraros dónde trabajo. Ahora trabajo aquí. Este es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces, a ver, me vais a permitir. Esta es la cúpula central del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como dicen que es la cúpula del conocimiento. Y eso de allí que se ve al fondo es Boston. Y nosotros vivimos como un poco más hacia allá. Y bueno, aquí trabajo, aquí trabajo, aquí paso mi tiempo, paso muchas horas, pero disfruto muchísimo. Tengo dos roles en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, para entendernos a partir de ahora. En el ámbito de educación, pues dirijo un máster, el máster en gestión de la cadena de suministro, de ciencias aplicadas. Tenemos así, todos los alumnos son alumnos ya profesionales, que vienen a Boston de todo el mundo a realizar un año de su actividad. Y luego también doy clases en ese máster. Doy clases en una asignatura que suena como muy reembombante, que es la transformación digital de la cadena de suministro. Entonces, ese es el curso que doy tanto a alumnos de este máster como a ejecutivos que vienen de todo el mundo a estudiar aquí en el MIT. Además, tengo otra faceta, que es la faceta investigadora, científica, como vosotros lo llamáis. Y hacemos investigación en esta misma materia, en la transformación digital de la logística y la cadena de suministro. La digo despacito. Entonces, se trata de un laboratorio que tenemos en total como 12 personas trabajando y realizamos investigación de cómo, utilizando datos y utilizando tecnología, hacemos que llegue mejor el yogur a vuestra casa, que llegue más fresco, que llegue con el sabor exactamente que vosotros queréis. Hacemos muchos pronósticos de cómo puede llegar, de cómo os puede gustar mejor, de cómo podéis demandarlo más. Entonces, todo eso lo hacemos utilizando inteligencia artificial en este laboratorio. Bueno, palabras así como muy extraños, ¿verdad? Y muy retorcidos. Pero, bueno, pues eso es lo que se hace en una actividad de investigación. Estar en los últimos, últimos desarrollos, a veces un poco locos y sin sentido, pero estar en los últimos desarrollos en una determinada actividad. En nuestro caso es la logística y las operaciones en la cadena de suministro. Y es cadena, ¿por qué? Porque, insisto, vamos desde la vaca hasta que llega el yogur a vuestro frigorífico. Bueno, pues eso, eso hacemos. Educación e investigación, ¿vale? María, gracias por tu pregunta. Besito. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. ¿Qué quería ser de pequeña? ¡Oh! Bueno, yo me imagino que estáis ahora vosotros también. Yo quiero ser, yo quiero ser... Bueno, pues yo de pequeña me llamaba mucho la atención todos los profesores. Todos los profesores que pasaban por todos los cursos por los que yo iba, me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando era pequeñita, quería ser profesora de infantil, luego de primaria. Luego profesora de instituto, ¿verdad? Y luego profesora de universidad. Y ahí me quedé. No había más. Entonces, siempre me ha gustado mucho dar clases, la educación, compartir con los demás lo que yo sé o lo que no sé. Porque a veces es verdad que en la clase vosotros nos enseñáis muchísimo. Nos enseñáis desde muchas facetas. Entonces, es muy enriquecedor también para nosotros. Pero esa parte de educar, lo que llamamos aquí equipar a nuestros alumnos para que luego se desarrollen y vayan al mundo e impacten en el futuro de las cadenas de suministro y la logística, eso para mí es una pasión auténtica. Y me siento la mujer más afortunada del mundo cuando mis alumnos a final de mayo se gradúan y vuelven a sus países a desarrollar sus carreras profesionales. Entonces, he querido ser siempre educadora, pero en el ámbito de investigación, perdón, en el ámbito de universidad, para ser profesora necesitas también investigar. ¿Por qué? Porque eres profesora en una asignatura muy, 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 muy específica. Entonces, tienes que profundizar muy mucho en esa asignatura, en el conocimiento que hay detrás y eso requiere mucha investigación. Entonces, a mí no me preguntéis sobre, no lo sé, sobre historia, o no me preguntéis sobre, pues no lo sé, sobre el arte, no tengo ni idea, pero sí sé mucho de mi tema, que es ese tema particular de investigación, que es la gestión de la cadena de suministro y la transformación digital con inteligencia artificial. De eso sí, bueno, pues sí que sé, porque nos dedicamos a estudiar esos temas, ¿verdad? ¿Qué más? Hay otra pregunta, muchas gracias por esta pregunta. ¿Cuándo me di cuenta de que me gustaban las carreras de ciencias? Bueno, pues cuando ya en lo que es primaria, las asignaturas de matemáticas me gustaban, me gustaban bastante. Yo era de notas de 7,5 sobre 10, 8 sobre 10, y me gustaban mucho las matemáticas. Y allí, bueno, pues me iba bien y disfrutaba mucho. Para mí era como un juego, como un juego de saber cómo tienes que utilizar los números para poder conseguir el resultado y saber lo que implica el resultado. Por lo tanto, ahí ya me di cuenta que las matemáticas eran como un juego. Y luego también la ingeniería requiere ingenio, y todos los juegos de ingenio me gustaban, ¿vale? Y indagar un poco en las cuestiones, en los problemas. Entonces, bueno, pues sin saber muy mucho me metí en ingeniería industrial. Y muy bien, porque como es una carrera muy amplia, unos estudios muy amplios, luego ya pude especificar en distintas, pude, digamos, meterme en el fondo de muchas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué más? Otra pregunta. Uno de vosotros pregunta sobre qué persona me ha inspirado a ser científica. Buah, esta pregunta es interesante. No creo que haya habido una sola persona que me haya inspirado, porque yo tenía muy claro que quería ser profesora, dedicarme a educación. Entonces, no fue como un clic que dije, ah, esto quiero. No, fue durante todo el tiempo. Pero sí que cuando estaba en tercero de carrera de ingeniería industrial, en una asignatura que se llamaba mecánica de fluidos, hicimos un trabajo donde fue un trabajo más de investigación. Y entonces, pues me metí más en ese proyecto con unos compañeros. Nos salió, bueno, bien. Y el profesor nos invitó ahí a presentar ese trabajo en un congreso. Y recuerdo perfectamente, wow, íbamos nerviosísimos presentando nuestro trabajo que nos parecía que era la bomba, ¿verdad? Y no era tanto, era muy poquito al lado de los trabajos científicos que presentaban otros profesores en el congreso. Pero para nosotros fue un momento de, yo me acuerdo que los libros que nos dieron en el congreso, había tres libros muy gordos, los repartimos a cada uno de los que formábamos el grupo para tener un recuerdo, ¿no? Porque realmente fue un momento muy importante. Todos los, pues eso, los que han confiado en mí, pues tanto los catedráticos del Tato de la Universidad de Zaragoza como el catedrático aquí en el MIT, bueno, pues han inspirado mi carrera porque son personas, lo primero, son personas que aman la ciencia, son personas que me han dado muchísimas oportunidades, que han confiado en mí, aun cuando me he confundido, aun cuando me he caído, aun cuando he cometido errores. Entonces, eso es muy importante. Es decir, no penséis que alguien que a lo mejor, bueno, pues tiene una carrera que la consideráis distinta o extraordinaria, siempre tiene éxito. No, para nada. Al contrario, la investigación es cometer errores para descubrir qué hay detrás de eso. Y detrás de cada uno de esos aprendizajes vamos al siguiente paso. Entonces, cometemos muchos errores y experimentamos muchísimo que muchas veces no va a ningún lado, pero forma parte de la investigación, ¿verdad? Entonces, todos esos científicos que han estado en mi camino me han ayudado mucho a cómo desarrollar mi carrera, cuáles son mis valores, son muy importantes. Tengo unos valores que creo que son sólidos y, por ejemplo, en determinados momentos de mi vida, esos valores, por ejemplo, con políticos, no han resonado bien y he decidido tomar otro camino, ¿no? Y no me importa decirlo. Entonces, bueno, pues sí, esas personas me han inspirado, pero tanto en lo profesional como en lo personal. Para mí esas dos facetas son muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el proyecto o trabajo más ambicioso en tu carrera? Bueno, esto me ha costado, ¿eh? Lo he pensado muy mucho. Y como mis valores van mucho con lo personal unido a lo profesional, no lo puedo separar, pues el proyecto más ambicioso ha sido venir aquí a Estados Unidos, venir aquí a Boston y, como decía antes, desmontar cuatro vidas, tanto la de mi marido como la de mis dos hijas. Tengo dos hijas de... Ahora mismo tienen 17 y 21 años, Inés y Lucía, y están estudiando aquí, están estudiando una acabando el instituto, la más joven y la mayor, acabando su carrera de psicología y educación especial en una universidad de aquí. Entonces, digamos, el proyecto más ambicioso fue ese. Es personalmente anteponer mi trabajo, en cierta manera, porque tenía la oportunidad de venir a la mejor universidad del mundo, que es el MIT, y de convencer a mi familia y, sobre todo, pensar que esa oportunidad profesional la teníamos que compartir en una oportunidad personal para toda la familia. Teníamos que hacerlo un reto, porque han sido cuatro retos muy grandes, pero también una oportunidad muy grande. Entonces, así lo hemos pensado, así lo hemos diseñado y eso es lo que hemos hecho. Entonces, ese es un proyecto profesional y personal muy ambicioso, que hemos llorado mucho, pero también estamos disfrutándolo mucho y, bueno, eso fue porque hay que cambiar muchas cosas. Aquí se piensa de distinta manera, aquí la forma de educar es distinta, la forma de relacionarse con los amigos es distinta, las oportunidades también profesionales son distintas. Por lo tanto, ese es algo que hemos desarrollado conjuntamente. Mi marido también es profesor, es profesor de español aquí en un instituto. Por lo tanto, todos hemos, en un momento u otro, hemos desarrollado nuestra misión y nuestro disfrute y nuestro proyecto personal estando aquí. Sí, ese es mi proyecto más ambicioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más me gusta sobre la investigación? Bueno, pues, yo creo que ese momento de descubrimiento, es decir, ese momento cuando estás con tu equipo, en mi caso, el Laboratorio de Transformación Digital de la Cadena de Suministro, aquí en el MIT, y llevamos, a lo mejor, meses analizando datos sobre un proyecto y aplicando la estadística y viendo cómo podemos encontrar qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y ese momento ajá donde la estadística nos dice que los resultados son resultados novedosos, que hemos encontrado algo que es algo que puede cambiar, evidentemente algo muy estrecho, muy fino, muy específico dentro de la actividad donde trabajamos, pero que ese es un descubrimiento en sí mismo. Ese momento ajá es un momento fantástico, que desde luego yo creo que es lo que más me gusta sobre la investigación y lleva a la educación, ese momento también de que mis alumnos vienen y os pasará a los profesores que tenéis, que cuando viene tu alumno y te dice ¡Buah, qué bien lo he pasado en este año! ¡Qué hemos pasado aquí en el MIT, en Boston! y qué especial ha sido y qué bien lo hemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un momento realmente especial y que a mí personalmente me emociona, ¿vale? Entonces, los alumnos se gradúan y se gradúan aquí, en este jardín, entonces es toda la carpa, apuntar una carpa para la graduación, ese día final de mayo es un momento muy especial, muy, muy, muy especial. Bueno, ¿qué más? A ver, también preguntáis ¿cuál es mi primer gran proyecto? Bueno, pues mi primer gran proyecto fue la beca europea cuando acabé Ingeniería Industrial la carrera y me ofrecieron quedarme en la universidad con una beca europea y mi proyecto de investigación fue un juego, un juego de simulación. No sé si habéis jugado vosotros a esos simuladores de vuelo en los que, bueno, pues haces como que pilotas un avión. Bueno, pues mi proyecto de investigación fue desarrollar, crear un juego de simulación para entrenar a los directores de proyecto. Es decir, era un proyecto que empezaba como presupuestábamos el proyecto desde el principio, como le asignábamos un coste, hasta que el proyecto se ejecutaba mes a mes durante, bueno, pues un año, ¿vale? Y ese año en la simulación eran realmente cuatro horas del juego, ¿verdad? Donde había que tomar decisiones, de repente, pues nos gastábamos más de lo que esperábamos, el proyecto se retrasaba. Bueno, pues ese es mi primer proyecto de investigación, un juego de simulación, ¿verdad? Y además lo curioso es que lo sigo utilizando, está muy viejito, pero lo sigo utilizando para dar clases con mis alumnos. Entonces, bueno, pues para mí tiene un significado muy especial. Gracias por esa pregunta, me hace mucha ilusión recordarlo. Otra pregunta, ¿cuántos años, cuándo, perdón, gané mi primer premio? Bueno, pues, a ver, hay que entender que el trabajo del investigador requiere, nuestro objetivo es difundir nuestros resultados de investigación y difundirlos para que otros lo utilicen y los hagan mejores para impactar en el área en el que trabajamos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro objetivo es difundir nuestra investigación, ¿vale? Por lo tanto, los premios es una forma de difundir nuestra investigación. Entonces, yo estoy muy orgullosa de, en total, tengo 17 premios internacionales que han sido, bueno, pues importantes en cada momento de mi carrera. Mi primer premio, así el más significativo fue con que me, bueno, pues con el joven investigador, el premio al mejor joven investigador en el área en el que yo estaba trabajando. Entonces, fue en un congreso, no me lo esperaba para nada y de repente, en el momento de la cena ya de clausura del congreso, me dijeron mi nombre como, pues, el mejor joven investigador. Entonces, de ese año, ¿vale? Luego ha habido otros muchos y muchos antes también. Y, bueno, pues fue un orgullo porque fue como mi primera piedrita de reconocimiento. Luego han venido otros, pero lo más importante es que, pues a lo mejor esos premios llevan mi apellido, pero son premios que se han conseguido en conjunto porque al final la investigación se hace en equipos, en equipos donde todo el mundo trabaja muchísimo y la mayor parte de las veces esos premios son al equipo, no a la persona, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante reconocer eso, que al final están los equipos detrás de todos esos esfuerzos y son los reconocimientos a los equipos de investigación. ¿Qué más? La última ya, ah, no, la penúltima, no, la última, sí. ¿Cuál es el reconocimiento que me ha hecho más ilusión? Bueno, pues aquí es curioso y lo estoy pensando, ¿eh? Pero el año pasado mi pueblo, Calahorra, un pueblo pequeñito, me hizo un reconocimiento muy bonito con mi gente, con mis raíces, con mis amigos, con mi familia, de, bueno, pues un reconocimiento por mi trayectoria profesional y eso pues me tocó mucho el corazón, me hizo pensar que al final pues todo vuelve a los orígenes, ¿verdad? Y entonces realmente todo tu trayectoria volvió al punto de origen y eso me gustó mucho, me pareció muy, me emocionó muchísimo, emocionó también a mi familia, a mis padres, a mis amigos, y muy bonito, la verdad que ese fue el premio que más, o el reconocimiento que más ilusión me ha hecho en toda mi carrera. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por todo vuestro interés, que os animéis a ser investigadores porque realmente es una carrera apasionante, donde tienes mucha libertad de hacer lo que quieres hacer y con una posibilidad de impactar tanto en educación a otros como en investigación al área científica a la que te dedicas. Que aquellas que sois chicas, no tengáis miedo, no tengáis miedo porque siempre vais a tener una faceta, un área en la que sois especiales, entonces adheridos a esa particular área para que trabajadla muy fuerte y desde luego arriba esas chicas que sea la que sea el área en la que sobresalís, pero bueno, pues que estéis muy orgullosas de ello. Vale, un abrazo muy fuerte a todos, chicos, que lo paséis muy bien y que los carnavales hayan sido estupendos. Un besito muy fuerte. Chao. Chao.